¿En qué se trata este movimiento? Nosotros hemos organizado esta travesía por la educación porque entendemos que con un porcentaje bastante ajustado muchas comunas a lo mejor se debilitaron. Nosotros hemos querido animar a todos nuestros colegas en Chile caminando desde Coronel a Concepción y viajando desde Concepción a Chigán con el propósito de que nosotros estamos por la dignidad docente y por la educación pública. ¿Y cuál es el objetivo, hasta dónde ustedes piensan llegar y qué es lo que llevan para entregar en Santiago? Bueno, soy Marisol, nosotros pretendemos llegar hasta Santiago si Dios quiere, el objetivo es representar también a nuestros alumnos de nuestra comuna, que es una comuna muy, muy sufrida tenemos alumnos muy vulnerables y en realidad lo que queremos son soluciones concretas a nuestras peticiones. ¿Cuántos profesores van viajando, dirigentes regionales, con eso, profesores? Gracias, Marco Echeverría. Bueno, vamos 33, comenzamos 33, en principio más de 50, pero fueron replegándose un poquito, fueron acompañando que es lo que debería ser esta ruta hacia Santiago, sumándose, sumándose varias comunas, así que los invitamos, estamos contentos por recibirnos muy bien Chigán, estamos contentos con lo que estamos haciendo, creemos lo que estamos haciendo y estamos sobre todo en la opción 2, porque esa es la que ganó, ya no es que quedarse llorando, los dirigentes no tenemos que replegarnos, los dirigentes la base tampoco tenemos que replegarnos, la opción 2 ganó, el 50 más 1 ganó, por lo tanto la democracia directa de los profesores participativos dice que tenemos que seguir luchando. ¿Cómo se organizaron acá en la ciudad de Chigán para recibir a los colegas del cobre, perdón, del carbón? Muy buen nivel. No, mira, lamentablemente nos enteramos muy bien la última hora para haberle tenido una mejor recepción, espero de que lo que pudimos ofrecerles les haya reconfortado en parte esta travesía en la que ellos están, y ojalá que no tengan ningún problema, lleguen todos bien y el objetivo se cumpla, la visibilización de este movimiento le da nuevos aires a esta marcha y permite que la ciudadanía, los profesores y las profesoras puedan estar con el ánimo arriba. Muy bien. Un saludo para ellos. Muy bien, le vamos a preguntar también las colegas de Gualpén. Luis, ¿qué nos puede decir del objetivo que se tiene esta marcha? Bueno, el objetivo es promover la unidad del colegio de profesores, promover la unidad de los profesores, como lo decía recién Marco, hay una opción que ganó y nosotros tenemos que hacer educación cívica, cívica, perdón, respetando la democracia. Perfecto, o sea, ¿qué ha sido entonces? ¿Cómo los profesores de Colombia? Sí, 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 le, 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 profesores de Chile, en Paro. Muy bien, eso ha sido el reporte para acá. Nos decían todos los profesores que van en marcha a San Santiago. Muchas gracias. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!